El delegado del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, Roberto Heyser Cardiel Soto, dijo que ha habido una buena respuesta a la convocatoria de las candidaturas independientes, ya que muchos han acudido a solicitar información. Ha habido respuesta en el sentido de que se han acercado organizaciones de ciudadanos, y ciudadanos en lo particular, a solicitar información, y nosotros pensamos que se va a intensificar esta consulta a partir de la segunda quincena de diciembre. Cierra el plazo el 26 de diciembre, es una fecha muy importante. Explicó que todo aquel interesado debe de registrarse y presentar los documentos ante las juntas distritales hasta el próximo 26 de diciembre. Para el 26 de diciembre tiene que entregar estos requisitos, la documentación, y un formato, el formato que se obtiene de la página del INE, www.ine.mx. Entregando ese formato, a partir de ahí va a poder ser acreditado como aspirante, y a partir de ese momento tendrá cerca de dos meses para poder reunir las firmas, que son alrededor de 6 mil más o menos. Una vez que el candidato independiente cubra los requisitos para hacerlo, y sea registrado como tal por el instituto, tendrá acceso no solamente a las prerrogativas de radio y televisión, sino también tendrá financiamiento público en una parte del 30% que se distribuye de manera igualitaria. Las personas que deseen ser candidatos independientes deben de tener 21 años cumplidos al momento de la elección, ser originarios de la entidad o con residencia de más de seis meses en ella. Y quienes no pueden ser candidatos son quienes hayan fungido como diputados o diputadas en el pasado proceso electoral federal. Tampoco pueden ser quienes están activas en el Ejército Federal con mando de policía o gendarmería. En cuanto al proceso electoral que ya inició el pasado 20 de noviembre, Cardiel Soto mencionó que están recorriendo todos los distritos para que en estos se realice un buen proceso electoral. Tenemos ya 23 años de experiencia en la organización de elecciones como Instituto Federal Electoral y ahora como INE y hemos podido en su caso establecer todo tipo de coordinación con las entidades del Estado que son responsables de ciertos temas en específico y eso nos ha permitido avanzar sin mayores problemas en la organización electoral. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.